Buenas tardes, mi nombre es María Antonieta Vila Hernández, mi institución es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Laboro en la Escuela Preparatoria Nº 2. La asignatura es compuestos químicos, su relevancia en el desarrollo sostenible. El tema que vamos a revisar hoy es propiedades de la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y posee propiedades. Una propiedad son características que posee una sustancia o que posee un cuerpo y que nos, y diferencia a una sustancia de otra. Estas propiedades pueden ser físicas o pueden ser químicas. Las físicas son aquellas que no alteran la composición interna de la materia. Las químicas son aquellas propiedades que van a alterar la constitución íntima de la materia. Ejemplo, tenemos de propiedades físicas al describir que el cobre es rojizo y una propiedad química podría ser el cobre se oxida en presencia de oxígeno. Dentro de las propiedades tenemos la clasificación como son las extensivas, que se les llama también generales porque todos los cuerpos la van a poseer. Dentro de estas propiedades tenemos el peso, la masa, el volumen, la impenetrabilidad, la inercia, la divisibilidad y porosidad. El peso es una propiedad que poseen todos los cuerpos y que va a consistir en la fuerza que ejerce la tierra sobre los cuerpos y que depende de la masa y la velocidad. Las unidades del peso son newtons. Tenemos también otra propiedad como es la masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo y que está relacionado con el número real de protones, neutrones y electrones. Y dependiendo el sistema que estemos utilizando, pueden ser kilogramos, gramos. Tenemos otra propiedad que es el volumen, que es una medida de la cantidad de espacio que posee un cuerpo. Tenemos que se mide en metros cúbicos, centímetros cúbicos o mililitros. Dentro también de las extensivas tenemos otra propiedad como es la impenetrabilidad, que es la propiedad que poseen todos los cuerpos de no ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Tenemos otra propiedad como es la inercia, que es la fuerza que tiene un cuerpo y puede variar su estado de reposo o de movimiento debido a esa fuerza externa. tenemos también lo que es la divisibilidad, perdón, que es la propiedad que tienen todos los cuerpos de poder triturarse, dividirse en partes más pequeñas. Tenemos otra propiedad como es la porosidad, que es la que nos indica que toda la materia tiene espacios intermoleculares. Ahora, todas estas propiedades intensivas dependen de la cantidad de materia. Tenemos las intensivas que no dependen de la cantidad de materia y tenemos lo que es la densidad. La densidad es la relación que existe entre la masa y el volumen y sus unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Dentro de estas intensivas tenemos lo que es punto de fusión, que es la temperatura a la cual una sustancia en estado sólido pasa al estado líquido sin este. Y bueno, tenemos otra propiedad que es el punto de ebullición, que va a ser la temperatura a la cual un líquido pasa al estado de vapor. Tenemos otra propiedad que es la conductividad eléctrica, que es el paso del flujo de electrones a través de un conductor. Tenemos lo que es la viscosidad, que es una propiedad que presentan algunos líquidos, de oponer resistencia al paso de un conductor. Tenemos otra propiedad que es intensiva porque no todos los cuerpos la van a presentar, que es la presión, que es la fuerza que se ejerce en una determinada área. Tenemos otra propiedad como es el volumen específico, que es la relación que existe entre el volumen y la masa. Y sus unidades van a ser metros cúbicos sobre kilogramos. Tenemos otra propiedad que son las organolépticas, donde entran todos los sentidos, como son el olfato, la vista. Entonces entraría este tipo de propiedades en las intensivas. Tenemos otras propiedades que son particulares y que se presentan en los minerales, como es la dureza, tenacidad, ductibilidad y maleabilidad. La dureza, pues es la resistencia que oponen algunos minerales al ser rayados. Tenemos que el diamante, que es una, que tiene, pues, una propiedad en la cual se opone resistencia al ser rayados. Por lo tanto, el grafito sería un ejemplo de ello. Tenemos lo que es la tenacidad, que es la resistencia que oponen algunos minerales al ser golpeados, ¿sí? Y tenemos otra propiedad, como es la ductibilidad, que es la que presentan algunos metales al formar hilos muy finos y muy delgados, y se pueden utilizar en lo que son los cables que puedan conducir la corriente eléctrica. Otra propiedad sería la maleabilidad, que presentan ciertos metales, de formar láminas muy finas, este, o placas, y un ejemplo sería el oro, que es el elemento más maleable, debido a que forma 300.000 laminillas en un solo espesor de 2.5 centímetros. Y bueno, este, quiero agradecerles su atención. Buenas tardes. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¡Gracias!